¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! ¡Gracias por invitarme a que trabajemos juntos en este proyecto! Por eso he de ir el apoyo a Paco y al PT por esta situación. Nos gusta con un fin de apoyar a la gente. La primera vez se ganó a Patzingán por el PRD. Y yo pienso que hoy no va a ser la excepción. Que vamos a triunfar. Va a triunfar Paco. Va a triunfar Calavera. Que vamos todos allí. Y yo soy una persona con esta, como siempre les ha dicho. Y que tienen todo mi apoyo. Vamos a darle para adelante. Sé que el 7 de junio hay que votar para poder votar. Muchas gracias. Simona la mona. Mejora. Gloria a siempre.